Ella heredó la fortuna familiar y ahora es el centro de una tormenta de odios y pasiones. ¿Y qué es lo que querés de mí? Quiero poner a la familia de pie y sobre todo, destruir a Patricia. Patricia es... peligrosa. Ella va a caer. Tenemos que recuperar lo que es nuestro. Pero para eso, vas a tener que hacer un sacrificio. Juan Dardés, Andrea Bonelli, Orlando Carrió, Fernando Tobi, la primera actriz en Virginia Lago y el regreso de Narciso Iván y Fenta en Herederos del Poder. Hoy a las 19 por Canal 9 Libertad.